Muy buenos días, quisiera agradecer al secretario de Sedatu, el maestro Román Meyer Falcón, por este impulso que le da a estados y municipios de diversas regiones del país al promover programas que nos ayuden a construir un mejor ordenamiento urbano y desarrollo de ciudades o de municipios que tienen grandes carencias y necesidades en nuestro país. Le reconozco muchísimo al lector Enrique Graue por esta disposición de poner el conocimiento de la universidad para poder impulsar estos proyectos que estoy seguro serán de gran beneficio para las distintas ciudades que serán intervenidas con este esquema. Y quiero agradecer, saludar la presencia de mis compañeros gobernadores de Guerrero, de Oaxaca, de Tabasco, de Veracruz y de Yucatán. Muchísimas gracias a los presidentes municipales, también saludar la presencia de todos los presidentes municipales que nos acompañan en el día de hoy, de los académicos de la Universidad Autónoma, de los servidores públicos del Estado, de los distintos órdenes de gobierno, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Las ciudades encabezan globalmente la transformación social, la innovación tecnológica y empresarial. La generación de conocimiento se ha convertido en una de las principales fuentes de desarrollo y bienestar. En nuestro país, a partir de la década de los noventas, hemos experimentado una transición urbana acelerada, la cual se ha intensificado en el presente siglo. ONU Habitat estima que para el año 2030, México tendrá 961 ciudades, en las cuales vivirá casi el 85% de la población nacional. Proyecciones estiman que la población urbana de México será superior a los 113 millones de personas para el año 2050, por lo que durante los últimos años, para soportar la demanda territorial, más de 1.4 millones de hectáreas han cambiado sus usos de suelo de rurales a urbanos. En consecuencia, las actividades económicas, lo mismo que la oferta de empleo, se han concentrado desproporcionadamente en las ciudades. Actualmente, el 83% de la población ocupada y el 88% del Producto Interno Bruto Nacional es aportado por 93 ciudades que tienen una población superior a los 100 mil habitantes. El crecimiento de la ciudad es una tendencia irreversible. Hoy, autoridades, académicos y expertos debemos plantear alternativas para conducir eficazmente ese crecimiento con una visión humana que tenga el propósito central de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Los retos que enfrentan las ciudades en materia de sustentabilidad, competitividad, seguridad pública y movilidad deben ser atendidos desde una perspectiva transversal que tenga, en la reducción de la dispersión demográfica, el fortalecimiento de la conectividad y de la resiliencia de sus poblaciones, sus principales ejes de acción. El impulso a una política de desarrollo urbano vertical, sumada a una movilidad articulada por sistemas de transportación masiva, ayudará a consolidar la densidad poblacional y a reducir distancias entre las viviendas y los centros de trabajo, estudio o entretenimiento. La movilidad es crucial para la sustentabilidad urbana. Además de mejorar la conectividad hacia el interior y el exterior de las ciudades, debe reducir el uso del transporte privado, que en zonas metropolitanas, como la del Valle de México, produce hasta el 60% de la contaminación atmosférica. Si bien México se ha sumado a los compromisos globales para revertir los efectos del calentamiento global e impulsar acciones para disminuir el deterioro medioambiental, los efectos del cambio climático cada vez se hacen sentir con más fuerza en nuestras comunidades. En ese sentido, la resiliencia, entendida como la capacidad de las ciudades para mantener su correcto funcionamiento tras enfrentar contingencias, es fundamental. Hoy más que nunca, necesitamos de ciudades resilientes, que evalúen, planifiquen y actúen de manera responsable a fin de prepararse ante contingencias climáticas o de otro tipo, para mejorar y proteger la vida de las personas y para asegurar los beneficios del desarrollo de manera equitativa. La marginación, la pobreza, la inseguridad y el deterioro de los espacios públicos son desafíos que no conocen límites territoriales, que son comunes a todas las entidades federativas y a todas las ciudades y que afectan por igual a nuestras poblaciones. El Programa de Mejoramiento Urbano Mi México Late, encabezado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es un esfuerzo interinstitucional que responde a los retos del desarrollo urbano en nuestro país. El propósito es mejorar las condiciones de vida en localidades con alto rezago social, fortalecer la coordinación de acciones entre ayuntamientos, gobiernos estatales y gobierno federal, mediante acciones focalizadas que hacen corresponsables a los estados y a los municipios de estos avances y sus resultados. En una primera fase, y reconocemos el trabajo que se ha venido haciendo, haciendo más de 8 mil millones de pesos que invirtió México Late en 15 ciudades de 10 entidades federativas en las que viven más de 9 millones de mexicanos. Diez de estas ciudades, como lo planteó el presidente de la República, son ciudades que están en la frontera con Estados Unidos y tienen grandes necesidades para el apoyo a la migración y también a los retos de esta zona de nuestro país. Y de igual manera, ciudades turísticas como Acapulco, Los Cabos, Morelia, el municipio de Solidaridad y de Bahía de Banderas. Ahora, en una segunda etapa, que dará inicio el próximo año, serán intervenidos 17 municipios, como se ha expresado anteriormente, de los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y el Estado de México. En particular, en el Estado de México estarán participando seis ayuntamientos que concentran una población de cuatro y medio millones de habitantes en 173 localidades y en donde poco menos de dos millones se encuentran en situación de pobreza. Tanto a Chalco, como a Chimalhuacán, como a Cuauhtitlán-Izcali, Ecatepec, Nicolás Romero y Texcoco, será de gran ayuda estos proyectos que de manera conjunta estará impulsando el Gobierno de México, con el Gobierno del Estado y los municipios. Con sus tres ejes de acción, el mejoramiento integral de los barrios, que involucrará a la ciudadanía en la recuperación de espacios urbanos, en asegurar el acceso incluyente a bienes y servicios públicos, así como a sistemas de movilidad sustentable, y en el mejoramiento de escuelas, clínicas, mercados y centros culturales o deportivos, que son espacios urbanos con alto valor social. Segundo, la regularización de propiedades y el fortalecimiento de la certeza jurídica patrimonial de las familias. Y tercero, una política integral de vivienda, que promueve el desarrollo urbano vertical, la construcción de unidades habitacionales de calidad y el mejoramiento de las ya existentes. Mi México Latte es una iniciativa que los gobernadores reconocemos por ser una respetuosa y oportuna respuesta sensible por parte del Gobierno de México a las carencias y a los retos que enfrenta la población urbana en nuestras entidades. Es un proyecto en el que, por primera vez, se trazan ejes de acción conjunta y coordinada que nos permiten enfrentar nuestros desafíos en el mismo sentido, alineando las capacidades institucionales de los tres niveles de gobierno. Quiero reconocer la capacidad profesional, la iniciativa y la labor comprometida del secretario de Sedat, el maestro Román Meyer Falcón, que ha impulsado este programa y que ha recorrido personalmente cada una de estas ciudades para poder promover las mejores acciones a cada una de ellas y esta vocación que lo caracteriza para impulsar el desarrollo y apoyar a la desigualdad, a combatir la desigualdad en estos centros. Agradezco nuevamente al doctor Enrique Graue y a la Universidad Nacional Autónoma de México por el apoyo que le dará a nuestros municipios, a nuestras ciudades, a nuestras entidades con el respaldo académico que dará a pie a los proyectos que se estarán implementando el próximo año. Agradezco a los presidentes municipales que de manera conjunta y con gran interés se han sumado a este proyecto que beneficia a las familias de todo el país y que seguramente trabajaremos de manera muy coordinada para poder hacerlo. Y de manera muy especial al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que ha impulsado este proyecto de mejoramiento urbano para combatir las desigualdades y atender los desafíos que enfrentan nuestras ciudades en distintas entidades del país. Reconozco también el compromiso asumido este año y que con la palabra cumplida, como lo expresó el presidente, lo está impulsando para el año 2020 en el caso del Estado de México y estoy seguro que así es en el caso de los demás municipios que están siendo atendidos con este programa. Muchísimas gracias al gobierno de México y a todos los que participan también a través de sus aportaciones de la sociedad civil para poder impulsar estos proyectos. Muchísimas gracias.